¿Cómo amenaza Rusia con una guerra nuclear? ¿Cómo amenaza a todo el planeta con una guerra de aniquilación total, pues una guerra de ese tipo nos afectaría a todos por igual? Lo increíble del asunto es que haya mucha gente que pide una intervención de la OTAN para detener la supuesta agresión rusa a Ucrania, y no entienden que una intervención de esa naturaleza nos llevaría directamente a lo que dice Joe Biden, es decir, a una guerra mundial. Ya he hecho varios vídeos sobre el tema, y tal como ya lo he explicado hasta el cansancio, esta no es una agresión rusa a Ucrania, sino que, más bien, se trata de una acción de autodefensa, así como de una intervención militar para acabar con las constantes agresiones del ejército ucraniano contra la población indefensa de esos lugares. En realidad, es una acción criminal al dejar sin agua a esas personas. Y así como Ucrania comete estos crímenes contra la población civil del Donbass y de la península de Crimea, Estados Unidos también lo hace contra otros muchos países del mundo. Ahí tenemos sus recientes agresiones armadas en Irak y Libia. Países a los que ha dejado sumidos en la miseria y el caos, en el caso de Irak, y también en el caso de Libia. Pero inclusive en el caso de Siria, país que sufre agresiones de Estados Unidos y de sus lacayos de la OTAN desde el año 2011, Estados Unidos continúa hasta el día de hoy con el expolio de su gente y su tierra al robarles el petróleo de manera constante y descargada. Y no sólo eso, sino que aún ha llegado más lejos al atreverse a no sólo robarles su petróleo, sino también a robarles su alimento, sus cultivos de trigo y cebada. Habráse visto cosa más vil. Y aún así hay mucha gente que aún cree que Estados Unidos es el bueno y los rusos son los malos. Es más, en realidad Rusia es el único país del mundo, junto con Irán, que ha luchado de forma constante para erradicar el extremismo de Siria, porque contrario a lo que muchos piensan, Estados Unidos y sus lacayos no luchan contra las bandas extremistas, en realidad ellos les apoyan. Y su supuesto combate al Daesh es sólo la pantalla para justificar su agresión al pueblo sirio e iraquí, porque en realidad el Daesh es creación de los estadounidenses, israelíes, saudíes y cataríes, tal como lo reconociera en su momento la ex secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton. Así que, si hay alguien que lucha contra el extremismo internacional ese es Vladimir Putin y su heroico país, y no Estados Unidos y su decrépito presidente. Pero no sólo estos motivos llevaron a Rusia a emprender esta acción militar contra Ucrania, también los motivó la amenaza que representaba la misma Ucrania, así como la OTAN, a su supervivencia, pues tanto ucranianos, como los países miembros de la OTAN, amenazaban al pueblo ruso al intentar ingresar a los ucranianos a la organización militar occidental, lo que supondría para Rusia tener misiles nucleares enemigos justo en sus fronteras, y al ejército de la misma organización atlantista a las puertas de su territorio. Eso, por supuesto, era inadmisible para Rusia. Como también lo fue en su momento para Estados Unidos que la extinta Unión Soviética colocara misiles nucleares en la isla de Cuba. Situación que llevó a casi un enfrentamiento nuclear entre ambas naciones. No obstante, en esa crisis, llamada la crisis de los misiles, también fue Estados Unidos el que inició la confrontación al colocar misiles con cabezas nucleares en el territorio de Turquía, algo que a la URSS molestó sobremanera y por eso decidió colocar, a su vez, misiles en la isla de Cuba. Pues bien, la actual crisis de Ucrania no es muy diferente a la llamada crisis de los misiles de Cuba, pues la reacción rusa sólo es la respuesta a las amenazas de Occidente al tratar de ingresar a sus fuerzas armadas en territorio de Ucrania al intentar hacer miembro de la alianza a este país ex-soviético. Eso, por supuesto, como lo acabo de mencionar, significaría para Rusia tener la amenaza nuclear a sus puertas. Entonces, por eso es que a Rusia no le quedó otra salida que tomar acciones decisivas y emprender una campaña militar en Ucrania para evitar que este país se hiciera miembro de la OTAN, así como para proteger a sus propios ciudadanos y a los ciudadanos de las repúblicas del Donbass y de la península de Crimea. De esta manera se derrumba el discurso hipócrita y decadente de Occidente acusando a Rusia de ser la agresora, cuando ellos mismos son los agresores al amenazar al pueblo ruso con colocar sus ejércitos justo a sus puertas. Sobre todo hablando de armas nucleares. Ante esta situación a Vladimir Putin no le quedó otra opción que prepararse para lo peor, para lo cual ha puesto a sus fuerzas de disuasión nuclear en máxima alerta. Pues las amenazas de Joe Biden, y de sus lacayos europeos, convierten en muy real la posibilidad de que Rusia tenga que defenderse por todos los medios disponibles a su alcance, y para eso son precisamente las armas nucleares. Para disuadir al enemigo de cualquier posible acción hostil. No olvidemos que ya el presidente ruso advirtió que cualquiera que intervenga, o intente obstaculizar la labor del ejército ruso en Ucrania, obtendrá una respuesta inmediata y definitiva por parte de las Fuerzas Armadas Rusas. Con el oso no se juega. Ya lo entendió perfectamente bien Volodymyr Zelensky. Rusia ante la ONU. Medios presentan descaradamente los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania como las consecuencias de nuestra operación militar. Hoy durante esta reunión una vez más escuchamos mentiras, engaños y falsificaciones, lamentó el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasil Inevencia. El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasil Inevencia, señaló este domingo en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que los medios occidentales presentan descaradamente los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania como las consecuencias de la operación militar de Rusia en Ucrania. El alto diplomático ruso subrayó que los representantes de Occidente en la reunión del Consejo de Seguridad del domingo no encontraron ni una sola palabra de compasión para el pueblo de Donbass. Declaró. Al fin y al cabo, son las casas en Donbass destruidas por las Fuerzas Armadas Ucranianas y los nacionalistas a las que ahora los medios de comunicación occidentales hacen pasar descaradamente como consecuencias de nuestra operación militar en Ucrania. Inevencia dijo que la ayuda humanitaria para los residentes de Donbass era necesaria desde hace mucho tiempo, y el único país que la proporcionaba era esencialmente Rusia. También apuntó que la distribución incontrolada de armas por parte de las autoridades ucranianas a todo aquel que las quiera pone en peligro la seguridad de los habitantes del país. Los habitantes de Ucrania también se ven amenazados por la distribución incontrolada de armas por parte de los radicales y las autoridades a todo el mundo, incluidos los delincuentes especialmente liberados de las cárceles, que ya están disparando en manos de saqueadores y merodeadores, manifestó. Mentiras y falsedades Además, manifestó que el supuesto uso indiscriminado de la fuerza por parte de Rusia en el país vecino y los ataques a guarderías y hospitales son mentiras y falsedades. Hoy, en esta reunión, volvemos a escuchar mentiras y falsedades sobre el bombardeo indiscriminado de ciudades, hospitales y escuelas ucranianas. El ejército ruso no amenaza a los civiles en Ucrania, no bombardea a los civiles. La amenaza que se cierne sobre ellos es la de los nacionalistas ucranianos, que han tomado como rehenes a los residentes ucranianos y se esconden detrás de ellos como escudos humanos, explicó. Según Nevencia, actualmente en las redes sociales se está librando una guerra de información contra Rusia. Como no hay pruebas de la destrucción de infraestructuras civiles por parte de los militares rusos, se presentan como tales los ataques ucranianos y los golpes erróneos, así como las imágenes y los vídeos de Donbass que registran sólo los crímenes de los nacionalistas ucranianos, detalló. Además, se han publicado en las redes sociales tutoriales sobre cómo filmar falsificaciones que denigran nuestra operación militar. Un total de 1,2 millones de falsificaciones de este tipo circulan hoy por las redes sociales ucranianas. «Insto a nuestros colegas a que no contribuyan a difundir esa desinformación, aunque me temo que estos llamamientos, una vez más, serán desoídos», continuó. Ni siquiera un atisbo de intento de encontrar una solución constructiva en el Consejo. Asimismo, el representante ruso declaró que la crisis en Ucrania comenzó cuando Occidente ignoró los crímenes de los neonazis y no con una operación rusa. Explicó. Ahora tenemos que centrarnos en arreglar la situación que nos ha llevado a la crisis que estamos viviendo. No empezó con el lanzamiento de la Operación Militar Especial Rusa en Ucrania, sino mucho antes. Cuando ustedes fingieron durante ocho años no darse cuenta de los crímenes de los nacionalistas ucranianos en Donbass, Nevencia afirmó que Rusia no ha visto ni siquiera un atisbo de intento de encontrar una solución constructiva en el Consejo de las Naciones Unidas por parte de los estados occidentales. Asimismo, destacó que los intentos de obviar la posición de Moscú en la ONU, de ignorarla, contradicen los propios fundamentos de la Carta de la Organización Mundial. Es necesario no imponer tales esquemas, sino buscar un terreno común, por mucho que nuestros socios occidentales traten de evitarlo, dijo. Las declaraciones de Nevencia se produjeron en el marco de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se aprobó una resolución para convocar una sesión especial de la Asamblea General en relación con la Operación Militar de Rusia en Ucrania. Once miembros del Consejo de Seguridad votaron a favor de la resolución, Rusia votó en contra y tres se abstuvieron, incluida a China. Se espera que la reunión extraordinaria se lleve a cabo en las próximas 24 horas. Reacción de China Por su parte, San Junio, representante permanente de China ante la ONU, señaló que Pekín pide a todas las partes que actúen con moderación ante la situación en torno a Ucrania y agregó que la posición de su país sobre la crisis no ha cambiado. Confiamos en que todas las partes deben mostrar moderación para evitar que la situación en Ucrania empeore, afirmó. El diplomático chino aseguró que el gigante asiático apoya y da la bienvenida a todos los esfuerzos diplomáticos que contribuyan a la resolución pacífica de la crisis ucraniana y se congratula del pronto inicio del diálogo y las conversaciones directas entre Rusia y Ucrania. China, por su parte, apoya un diálogo de igual a igual entre Rusia y la Unión Europea sobre la seguridad europea y el mantenimiento del principio de indivisibilidad de la seguridad para acabar formando un mecanismo de seguridad equilibrado, eficaz y sostenible en Europa, continuó. China considera que el Consejo de Seguridad debe hacer de la paz y la estabilidad regionales y de la seguridad integral de todos los estados su prioridad, y desempeñar un papel constructivo en la resolución de la cuestión de Ucrania. La acción de la ONU debería desactivar la situación y ayudar a lograr una solución diplomática, concluyó. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este jueves el inicio de una operación militar especial para desmilitarizar y desnasificar Ucrania. Desde entonces, múltiples estados, entre ellos miembros de la Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, anunciaron nuevas sanciones contra las grandes instituciones financieras y empresas y contra las élites políticas y financieras de Rusia, así como medidas personales contra el mandatario ruso y el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, y otros altos cargos. Además, los países occidentales acordaron este sábado desconectar a algunos bancos rusos del sistema interbancario SWIFT a sí mismo, la Unión Europea ha cerrado completamente su espacio aéreo para Rusia y ha propuesto la prohibición a todas las aeronaves de propiedad rusa, registradas y controladas por ese país. Gracias. 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 Gracias.